El número de muertos COVID en Montería durante el mes de marzo que aún no termina dobla la estadística del mes de enero y sobrepasa a febrero de la misma anualidad, precisa el informe estadístico de la Administración Municipal. Mientras en enero de este año fueron 23 los decesos, en febrero llegó a 38 y a corte del 21 de marzo van 50 fallecimientos por causas asociadas a la pandemia. A la fecha, durante el mes de marzo han fallecido 111 personas por el virus, el número de casos positivos aumenta, así como la ocupación COVID evidencia que la ciudad va rumbo a un nuevo pico de la pandemia. En diciembre de 2020, la cifra de muertos fue de 18. A partir de allí comenzó un periodo de relajación e indisciplina ciudadana y los resultados son negativos, demostrando que el peligro no ha pasado.